No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo, oh, 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 oh Cielo, oh, 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 oh Bebba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Música Y la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Hoy vamos a darle hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, 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 oh Bebba y agua pa' la seca Bebba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Bebba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Empatillado Bebba y agua pa' la seca No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo Fumando y jodiendo Sigo vacilando De party to' los días Y síguelo Fuuu Fuuu Síguelo Fuuu De roll'n' plan Bebba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado 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 Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 Otra 167 2 1 1 2 3 2 2 2 Gracias por ver el video.